¡Hola! ¿Qué tal? ¡Os saluda Dux! ¡A ti! ¡Hacemos el Transformers! ¡Parte número 3! ¡No olviden dejar su like! ¡Mustá para más! ¡Ay! ¡Pumare! ¡Optimus! ¡Te van a matar! ¡Lanzan granada! ¡Mal idea! ¡No tengo balas! Los que están adelante ¡Mierda! ¡Están todos acá! ¡Mierda! ¡Cagaron al Optimus! Continuamos ¡No mame, abuelo! ¡Cagaron al Optimus! ¡Cambia la forma de vehículo cuando tu salud esté baja! ¡La forma de vehículo es más resistente! ¡Ah! Eso no sabía, mira O sea, si me convierte en auto Aguanta más, ¿eh? Eso no lo sabía Un poco de vehículo no da, ¿eh? Un poco de vehículo no da, ¿eh? ¡Cambiar a algo, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda la fuerza! ¡Mierda la fuerza! a ver si me falta baturas todos los juegos que hagan son buenos casi me matan a los autobox los testicos me la chupan la mejora se activa toda la campaña matriz de salud ok ok estas son las mejoras joder a ver vengale acá falta más, falta más abuelo muy bien, ya me he destruido acá y ahora que veras ahhh, ¡la mierda! Optimus un vaded tu madre lo destruí eh se destruye esta porquería no lo destruye oculones, según mi esquematice deberías estar cerca de los controlos de artileria lo veo, pero como llegar? podría haber un vento de ion que te daría un aumento por aquí por acá que al final son robots suicidas los que vienen Voy a necesitar una fusión de moleculon para activar esta consola. Esas figuras ahí arriba. ¡Qué mierda! ¿Tendó? ¡Qué mierda! ¡Me van a cagar, eh! ¡Venga! ¡Me cayó uno! ¡Me cayó uno! ¡El último! ¡Vamos! Receptor, he encontrado los controles. ¡Excelente! Deberías ser capaz de reroutar el Elegon desde el ARC directamente a la artillería de long-range. Dicho y hecho. Me sorprende este juego cada... No mames, abuelo. Es alucinante, güey. ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Ok, vienen por donde, por allá. Vale, como un rifle de asalto. Eso es exactamente. ¡Vamos por aquí! ¡Extra! ¡Extra! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay armas! ¡Que cagueti! ¡Que cagueti! ¡Que cagueti! ¡Que cagueti! ¡Que cagueti! ¡Que cagueti! abuelo ya lo di ya lo di ok, nuevo objetivo vamos por allá uh, tengo un montón de crédito me encanta la voz de Optimus en español en inglés, perdón, eh la puta madre está buenísimo parates acá arriba a ver vamos por aquí aquí hay balitas ahora que el energón está fluendo ahora que el energón está fluendo debes abrir una dirección directa al de la nave de la nave bien vamos a hablar de ti no tengo que recordarles que el más el energón que gastamos en estas armas el menos hay para el arc tenemos que encontrar una manera de lanzar el arc cuando esto se termina receptor, ¿estás controlando esta habitación? no ¿qué significa? la habitación está cambiando que alucinante como han diseñado el juego ¿eh? fue contra alucinante ah, el poder está fuera la esquemática muestra un panel de acceso cerca debes ser capaz de forzarlo a abrir ok ok, aquí óptimo, si tiene fuerza uy, estamos grabando acá estamos grabando acá no, mis amigos si alguien si alguien puede oírme si alguien puede oírme si alguien puede oírme si alguien puede oírme sienta libre de escuchar mientras ejecuto a tus amigos si alguien puede oírme si alguien puede oírme autobot no estaba ofrecer nada no tengo ofrecer nada carajo no se dejaron eh, bueno a ver a ver seguir avanzando por aquí querido Optimus Optimus, ¿qué está pasando? no puedo salvarlos recuerden el arc si no lo protegiéramos no hay futuro para nosotros por supuesto, Perceptor estoy avanzando estoy avanzando ahora estoy avanzando mis compañeros se han hecho basura vamos Optimus hay que vengarnos Perceptor puedo ver el arc justo adelante gracias a la Matrix que todavía está standing cuidado que se acercie a la arma de Neutron Optimus las tropas de Decepticon se encuentran alrededor de la área roger operando mis sistemas puede ayudarte mmm vamos para allá señores destruirlo no hoy no hoy super ataque es lo que he hecho con ti que golpe rocete incoming ahora vuelo me cagaron justo cuando me estaba convirtiendo en carro en forma de robot puedes llevar tu arma principal y un arma pesada así como el TEC de asalto y uno polivalente bueno creo que voy a dejar esto hasta acá la verdad está super pegajoso el juego lo recomiendo muchísimo son solamente 12 capítulos así que me despido Piduxa like favoritos comenta para más y obviamente nos veremos hasta la próxima chau